Por el rey por la ferina me paseo Yo se inspiro para que me quite el sueño Con tu ritmo de batalla me acelero Y en un día así yo me la mantengo En el sol a la vez en el peligro En la bola yo soy el más aguerrido Las armas y los carros de palpinos En los parís que se escucha este corrido Por el hambre no pude superar Trabaldando en los prohibidos Pensaba en rebucar Y un bolisero a todo le entro Y hay no más para nada La lavadita, botellita de abucana Un cigarro de la verde para poder verla Soy marihuana, a todo le entro Y hay no más para nada Por lo pronto que no deseo Un cigarrito pero fiel se autoriza Yo le entrego mi nombre y el apellido Desde amor no siempre he sido precavido Es muy cierto lo que no esté corrido Soy un hombre respetado y decidido Pero yo era el hambre no pude superar Trabaldando en los prohibidos Que no estaba en rebucar Y un bolisero a todo le entro Y hay no más para nada La lavadita, botellita de abucana Un cigarro de la verde para poder verla Soy marihuana, a todo le entro Y hay no más para nada Por lo pronto que no sea tu cigarrito Que no pienso aterrizar Rony 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 Rony